Cuando a veces deseamos de ser nuevamente una niña Y en la hora que estoy afligida en lugar de hoy Te pediré que me abraces y lleves de vuelta a mi casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas Muchas veces quisiera oírte hablaros sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún una niña A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame un cuento, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdida durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro podrías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era una niña y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Y en momentos alegres sentada a tu lado Y en las horas difíciles trabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Se se siente perdida durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Gracias por ver el video Gracias por ver el video